Fue una tarde de a mí, fue una tarde de a mí, cuando yo haga mi pasada, era la hora de sentir, se ha espaciado frente a mí, y no hay duda que avanzar, hay una hora de decirle, que yo nunca la he querido amar. Fue una tarde de a mí, fue una tarde de a mí, cuando yo haga mi pasada, era la hora de sentir, se ha espaciado frente a mí, y no hay duda que avanzar, hay una hora de decirle, que yo nunca la he querido amar. Alca estaba, eh. Gracias por el aguante. Hasta la próxima, si lo quieres. Con la gente, de verdad. Llegate. Vamos por el juez, dale. Algo de los pibes, nos ponemos a quemar, para matar, la pena por vos, para mirar, que ya se manchó. Vamos por el juez, dale. Ven y dale. Vamos por el juez, dale. Algo de los pibes, nos ponemos a quemar, para matar, la pena por vos, para olvidar, que ya se manchó. Vamos por el juez, dale.